este vídeo es para participar en el primer concurso del colectivo espiral el link del canal en la descripción cuando hablamos de creatividad los topamos con un término al que le han atribuido demasiados significados sus respectivas investigaciones se iniciaron desde que el psicólogo joel paul guilford en 1952 trató ciertas cuestiones sobre la creatividad en una conferencia para la asociación americana de psicología en esta guilford definió la creatividad como el conjunto de aptitudes que son características de los individuos creadores como por ejemplo la fluidez la flexibilidad y la originalidad refiriéndose a fluidez como la habilidad para dar múltiples respuestas válidas a un problema a flexibilidad como la capacidad para desplazarse de un universo a otro las respuestas variadas modificar ideas y superar la rigidez y originalidad como la habilidad de emitir respuestas que puedan considerarse nuevas novedosas e inesperadas asimismo se ha hablado acerca de la actividad creadora kuzler en su libro el acto de la creación señala que el acto creativo consiste en combinar estructuras previamente no relacionadas de manera tal que se obtiene un resultado más importante que las partes componentes entre sí esto es muy similar al pensar creativo de torrens que lo define como el proceso de intuir vacíos o elementos necesarios que faltan incluso desde muchos años antes leyva gosky afirmaba que la creatividad dependía de la capacidad combinatoria ejercida en esta actividad de dar forma material a los frutos de la imaginación ya que el cerebro no sólo es el órgano que conserva y reproduce nuestra experiencia anterior sino que también es el órgano que combina transforma y crea a partir de los elementos de esa experiencia anterior las nuevas ideas y la nueva conducta con estos antecedentes definiré el creatividad como la capacidad de solucionar problemas de una forma original por medio de la combinación y transformación de ideas aclaro que aunque la creatividad sea por así decirlo el motor de la innovación no puedo asociar el término de creatividad con innovación porque no todo producto de la creatividad es necesariamente innovador a lo largo de mi vida aquí en méxico por distintas razones me he hallado en diferentes escuelas tanto públicas como particulares sin embargo a pesar de mi decente historial de escuelas de todo lo que fue educación primaria y secundaria me cuesta recordar ejemplos de actividades que incentivarán mi creatividad claro exceptuando la síntesis algunos problemas matemáticos y una que otra manualidad la mayoría de las actividades eran demasiado restrictivas y básicas en su método que no promovían el desarrollo de la actividad creativa para citar un ejemplo las entre comillas investigaciones generalmente éstas consistían en que el profesor o profesora dictaba una serie de preguntas y luego te explicaba dónde y cómo ibas a conseguir la información con el fin de que la transcribieras en tu libreta en esos tiempos las fuentes más comunes eran los libros de texto y las planillas de papelería aunque mi temprana introducción a internet me permitió ser creativo al modificar la metodología de estas tareas ya que accedía a otras fuentes en beneficio de mi comodidad lastimosamente mi creatividad llegaba hasta ahí porque de resto hacia lo mismo que la mayoría copiar y pegar sinceramente fue hasta que entré a la capacitación de informática en la preparatoria cuando encontré un espacio estudiantil en el cual estimular mi creatividad un recuerdo que actividades como realizar una revista en word animar en flash incluso las cosas más minúsculas como darle formato una hoja eran retos que ponían a prueba mi capacidad creativa de ese entonces haciendo una retrospección mi profesor nunca exigió nada más allá de cumplir con sus objetivos que siempre me parecían poco sustanciales debido a que su manía era pasarnos enlaces a youtube y esperar que replicamos lo que veíamos pero fue esa ambigüedad en sus indicaciones lo que me permitió agregar cosas de mi autoría hizo que me sintiera libre de juicios y evaluaciones y por así decirlo fue mi motivación asimismo puedo ver elementos de la autoeficiencia del psicólogo albert bandura en mi actuar el estudio de la autoeficiencia se refiere a las creencias que un individuo tiene sobre sus capacidades habilidades y competencias las creencias influyen en la persona tanto que la más confiada tenderá a actuar una fuente de creencias son las experiencias de dominio que en resumidas cuentas se tratan de tu registro de triunfos y fracasos en tu vivencia ejerciendo una actividad en cuestión para mí el haber trabajado con la bacteria office en un despacho me brindó la confianza y habilidad para ponerme creativo en los programas de la escuela esto junto a la persuasión social otra fuente de creencia esta vez ejercida por mis compañeros cuando me decían que era bueno para las tareas formó una cadena de eventos que me llevaron a empezar a crear contenido digital por mi propia cuenta actividad actualmente es muy importante para mí posteriormente entre la universidad primero estuve en la carrera de ingeniería de software donde sólo aguantó un semestre en ese lapso tuve cuatro materias dos de éstas incentivaron la creación de mi canal o mejor dicho mi laboratorio de experimentos audiovisuales las materias fueron pensamiento crítico y creativo y taller de lectura y redacción ambas construyeron espacios para crear y compartir contenido en el caso de pensamiento fue un proyecto final que íbamos haciendo durante el curso en el taller teníamos que escribir experiencias personales y leer los resultados en clase bueno todavía estoy cursando diseño gráfico y en la carrera la elaboración del material gráfico está la orden del día y puesto que el desarrollo de la creatividad en un diseñador es de suma importancia para que éste sea capaz de dar soluciones a los problemas del campo quiero tratar una problemática que expone la profesora rosa alborosco en su libro percepción visual creatividad y prácticas pedagógicas primero pongo el contexto existe una materia en el plan de estudios llamada expresión gráfica la cual pretende que el alumno logre conocer las herramientas de dibujo comprender la elaboración de imágenes y manejar alguna técnica de dibujo por los que nos dice que la utilización de estrategias tradicionales para su enseñanza ha provocado insuficiencias profesionales se entiende que el conductismo está presente en estas estrategias tradicionales y como la autora cita el conductismo sobre simplifica la conducta humana y ve al hombre como una automatización en vez de una criatura con propósito y voluntad por ejemplo esto se puede ver en técnicas como la del aprendizaje programado en contraposición existen las prácticas constructivistas que se diferencian porque argumentan que el individuo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores la profesora concluye que el modelo conductista muestra insuficiencias por basarse en la exposición o transmisión de conocimientos sin asegurar su comprensión e indica que el modelo constructivista es más conveniente para desarrollar la creatividad por basarse en el estudio y desarrollo de los procesos mentales del alumnado no obstante quiero comentar algunas cosas de las que me he dado cuenta primero que la materia de expresión gráfica cumple con sus objetivos al inicio del curso yo no podía plasmar gran cosa con lápices de colores yo lo puedo la asignatura cumple hasta ahí la realidad es que por la centralización de las técnicas no existe un desarrollo profundo de la creatividad ya que todo se reduce a escuchar explicaciones y tratar de imitar fotografías con el material como indica Orozco se puede ser creativo en la metodología y experimentar con los materiales pero siempre te encuentras encaminado a cumplir con los objetivos de las actividades mismas que obedecen a los fines generales de la materia por consiguiente no puedes expresar demasiados elementos de tu autoría en los dibujos ya que el profesor espera que estos sean una copia de las fotografías para que con las similitudes pueda cuantificar tus habilidades para mi suerte existen planes y profesores como los que lleven a materia de fundamentos en donde además de estudiar la teoría la debías aplicar en las tareas y proyectos me centraré en la experiencia que tuve a realizar el proyecto final de la asignatura para cumplir con debidas de aplicar tópicos del libro fundamentos del diseño de busius wong la profesora otorgó demasiada libertad prácticamente sólo pidió que fuera una base de 90 por 60 centímetros en esta actividad fue donde me di cuenta de la falencia de muchos de mis compañeros la cual es que no tienen el contenido suficiente para hacer conexiones o no saben cómo hacerlas no me atrevo a echarle la culpa al modelo conductista aunque parece estar relacionado por lo que leí el proceder de muchos era buscar una idea en pinterest para copiarla y mucho ojo el problema no es que busques inspiración en pinterest sino la incapacidad de combinar varias ideas otros simplemente adaptaron imágenes de personajes animales o personas apuntillismo achurado o al pop art que como sugirió la profesora todo esto lo vi como un total desperdicio de libertad si vemos el cerebro como el órgano que combina transforma y crea a partir de los elementos de la experiencia las nuevas ideas y la nueva conducta y a la creatividad como la capacidad de solucionar problemas en una forma original por medio de la combinación y transformación de ideas aquí hay algo que como alumnos podemos cambiar en pro de nuestra creatividad hay que adquirir el hábito de consumir material teórico y gráfico para adiestrar nuestra percepción visual y así cumplir con el proceso de transformación y creación para conseguir nuevas soluciones y si algún día se puede innovar en el campo en fin esta es mi propuesta para mis iguales ya que acabo bye